Ganar dinero por internet es una idea que a muchos les interesa, no solo por lo fácil que es, sino también por las múltiples formas que existen para hacerlo. Una de ellas son las inversiones en opciones binarias. Estas son un tipo de contrato financiero en el que se predice el valor de un activo en un mercado bursátil y en un tiempo determinado, es decir, apostarle si subirá o bajará. Oscar Pozos, habitante de Whisky Luca en Estado de México, se dice parte de las estadísticas de personas estafadas bajo esta modalidad. Trabajar con OnlyTrade y FGS Market significaba invertir cada vez más dinero a cambio de grandes rendimientos por compras de acciones. Durante un año el negocio, la inversión y las supuestas ganancias fueron creciendo. Sin embargo, todo fue un espejismo. En el momento que yo empecé a querer hacer retiros del dinero ganado, pues obviamente empezaron los problemas. Al principio, que empecé la operación con ellos, sí me permitió un retiro. Y dije, ah, bueno, entonces si hay retiro, cayó bien en mi cuenta, no hay ningún problema, entonces todo está en orden. Seguí avanzando, avanzando, inyectándole más obviamente de ahorros que teníamos ahí. Ante la inminente amenaza de fraude, Oscar intentó recuperar el millón y medio de pesos entre inversión y ganancia. Sin embargo, no pudo obtener un solo peso. Ya era demasiado tarde, por lo que interpuso una denuncia ante la Conducef. Pudi nada más a la Conducef y esto porque empecé a investigar sobre la protección que tenemos con las compras, con las tarjetas de crédito. Oscar pide una respuesta a las autoridades financieras para poder recuperar el dinero invertido en OnlyTrade y FGS Markets. Con imágenes de Brian De Jesús, Darwin Tellez, a quien corresponda, 30 años de dar voz a quien más lo necesita.